En Gabina, Fernando. Pues Fernando, trabajar con Emilio Aragón, Elida Post, con Resine, con Alejo, con El Zapata, que en su día en la salida de grasa, la verdad es que a día de hoy es un lujazo, ¿sabes? Porque han tenido carreras profesionales bastante amplias y en su momento me impactó un poquillo porque no dejaba de ser gente muy famosa, pero la verdad es que todos ellos en verdad tienen una calidad humana muy buena y he estado trabajando muy bien con ellos y con Cruz y Raya también, que hemos estado haciendo sketch y bueno, con gente famosilla en lo que es la distancia corta, la verdad es que se quita el mito del famoso tonto, ¿sabes? El famoso creído, la verdad es que en distancia corta son bastante humanos y vamos, yo desde aquí también, si me escuchan, que no sé si me escucharán, les agradezco todo. Y como lo prometí desde deuda, vamos con ese gran David Casamayor en directo en Grupo Suyenerys 17. Muy buenas, David, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando, ¿cómo estamos? Antes de que me entrevista con un poquito de frío en Zaragoza, aquí no salimos de frío. En invierno, vamos a comer desde el verano, estamos empezando también en invierno. Bueno, cuéntanos David, ahora yo sé que te conocen todos los oyentes de Grupo Suyenerys 17, pero bueno, hazte una pequeña presentación por si tenemos algún oyente despistado. Cuéntales quién es David Casamayor. Bueno, pues David Casamayor es un chico de 37 años, madrileño, de la zona de la Latina, es una zona de Madrid, de, bueno, pues, de Mazda, de, bueno, en Madrid, los Austria. Y bueno, David, pues, se ha dedicado siempre en su vida, bueno, ha estado trabajando en diferentes trabajos, en una compañía aérea, en un laboratorio farmacéutico, y ahora mismo estoy en un despacho de abogado. Pero bueno, el tema es que, de los 17 años, yo soy hermano gemelo, y bueno, pues, hemos empezado, bueno, empezamos en el mundillo de la tele. Lo único que, bueno, ahora mismo, gracias a un programa que se llama Ferday, pues me he vuelto a reactivar o a moverme otra vez en el sector de la televisión. Y cuéntanos David, bueno, ¿cómo es que fue que empezaste en este gran mundillo de la televisión? Pues mira, te cuento, todo ha sido un poco accidentado, o sea, sin quererlo. Resulta que yo soy hermano gemelo, y cuando teníamos 17 años en plenos estudios, pues, para ganarnos unas pelillas, un dinerillo, pues, llevamos a los programas de público. Y justamente, bueno, hemos ido a varios, a Lingo, a Lluvia de Estrellas, a este espectáculo, o, bueno, a varios programas, y justamente en un programa que se llama Lluvia de Estrellas, que lo presentaba Pertío Bosne, pues, bueno, pues yo soy muy, muy risueño, muy un poquillo así vacililla, y yo justamente la grada, antes de grabar el programa, pues, no llamó la atención el Pertío Bosne, y nos dijo, oye, ¿os podéis bajar un momentillo? Y bajamos, y yo digo, oh, madre mía, que no van a estar del programa, ni siquiera de lo viste, y tal, simplemente, pues, nada, nos dio una tarjeta, que estaban buscando unos gemelos para posibles series, publicidad, y a una película, y a partir de ahí, pues, empezamos a hacer bastante cosas, la verdad. Sí, bueno, que ahora me gustaría que le recordaras a todos los oyentes, todo tu trabajo en televisión, y también, como no, en cine, y también, como no, en publicidad. Sí, bueno, pues, te cuento, empezamos, muy coincido, con la serie de al salir de clase, luego empezamos también a hacer cosillas, otra serie que se llamaba Colegio Mayor, luego, también os sonará un poquillo la serie de Farmacia de Guardia, y finalmente terminamos con la serie de Médicos de Familia, lo único que, bueno, que esta serie, la de Médicos de Familia, tuvo mucho éxito en su época, y luego, a partir de ahí, pues, nos quemamos un poquillo en el tema de tele, porque todo el mundo decía, joder, los gemelos de Médicos de Familia, y ya, muy difícil ya que nos colocaran en cosas de televisión. Y luego, películas, pues, hemos hecho, cuando digo que hemos hecho, es porque nos cogían por ser gemelos, o sea, nos cogían, porque en esos tiempos, pues, en la verdad, que no había muchos gemelos, y fueron unos años que, la verdad, que trabajamos bastante películas, hemos hecho, por ejemplo, Malena tiene un nombre de tango, otra película que se llama Taxi, África, Matías fue de línea, en la serie de la guarda, y, bueno, unas poquillas. Y luego, bueno, pues, publicidad, eso ya fue un poquillo más adelante, ya, pues, yo fui, durante un año, imagen de la firma de Diesel, hicimos también varios anuncios, uno para Telemadrid, el 2 de mayo, y otro para Canal Plus. Y, bueno, a partir de ahí, luego tocamos también unos palos, que fue un poco así, casualidad, en dos radio de Madrid, en una que se llama Onda Merlin, en Villa Verde, y otra en Onda Mini, cuando existía, que ahora es Europa FM. Y, bueno, y ahora, el último que has estado ha sido First Days, ¿no?, si no me equivoco. Sí, eso es, bueno, he estado en First Days, sí, eso es, que no he encontrado la pareja, es muy difícil, y luego de ahí, pues, he hecho colaboraciones con Flor, la de Gran Hermano, en sesiones de fotografía, que, bueno, he estado haciendo también programas piloto con Oscar Martín, en, bueno, hemos salido varias cosillas, y ahora, bueno, pues, a la espera de unos proyectos que tengo por ahí, pero todavía está medio apalabrado. El First Days, ¿la cena, qué tal es? ¿La cena? Pues, la cena, yo sí te digo la verdad con mi foco, porque está más nervioso que con hambre. No, la verdad es que la comida en chino no está mala, ¿eh? Es una comida de catering que te ponen allí, pero la verdad es que no está nada malo. Y ahora que ya te conocen un poquillo más todos los oyentes de todos tus trabajos, bueno, cuéntanos, ¿cómo notas que ha cambiado, David, desde que empezaste, de casualidad, en todo este mundillo, hasta la fecha de hoy? Hombre, pues, hay una madurez, obviamente. Yo empecé con mi hermano gemelo, mi hermano gemelo ya ni siquiera se dedica a esto de la televisión, y, bueno, pues, un poquillo más maduro, lo único que sí todavía sigo teniendo el pastileo, ¿no? El que sea, en que sea tan de sueño, y, bueno, lo único que, sinceramente, tuvimos la época de médico de familia, y la verdad es que allí vivimos en... en esa época vivimos en una burbuja un poco especial. Era una serie que no es como ahora, que hay muchísimas series, y en su tiempo, pues, en médico de familia era... había dos farmacias de guardia y médico de familia y salíamos en los dos. Así que, pues, nos reconocían, y, bueno, con 18, 19 años, pues, la verdad es que, bueno, pues, lo típico te lo puedes creer un poco más el tema de la tele, pero, justamente, va pasando el tiempo, va madurando, y, justamente, el tema de la tele es muy cítrico. O sea, ahora estás en un sitio, mañana no lo estás, hoy la gente te conoce, mañana no, es un poco peculiar lo del tema de la televisión. Eso te iba a decir, porque, además, lo comentabas, que te encasquillan con un personaje, y, bueno, ¿y cómo ves que ha cambiado lo que es la televisión desde en aquellos años hasta ahora? Pues, ha cambiado mucho. Antes yo creo que todas las cosas eran mucho más inocentes, ahora no es que sea menos inocente, pero hay mucho más, hay mucho marketing, hay también que ponernos prototipos a la gente, ese era otro tipo de valores, más al tema físico. Antes no era tan así. Y, bueno, lo único, Fernando, sí que te quería comentar, que, por ejemplo, yo y mis hermanos, cuando yo hablo de ellos, también hablo de mis hermanos, porque éramos un pack, y, nada, comentarte lo único que, nada, que hemos hecho, bueno, películas, series y tal, pero nunca, nunca, nunca hemos, o sea, nunca, yo no me he considerado ni actor, ni estudiante dramático, ni nada parecido. Lo único que, bueno, que surgió, estuvimos en el momento indicado, surgió esto, y, bueno, de hacer una cosa que nos pareció divertida, a que nos llamaron, nos llamaron para varias cosas, hicimos varios proyectos, y, mira, hasta aquí estamos. Y, bueno, ahora mismo, al día de hoy, pues sí, sí que tengo ganas, y me apetece, pues, reactivarme un poquillo en el mundo televisivo. Y ahora me gustaría también, bueno, creo que contábamos antes en privado, cuéntanos alguna anécdota graciosa que te haya sucedido durante todos estos años. Pues, mira, uno, recientemente, de salir del programa Ferdei, pues tengo un amigo que es su sobrino, y pidieron un trabajo, o un trabajo en el colegio de un famoso, y el chiquillo, pues, me pidió a mí toda la información que me había visto en la serie, que me había visto en Ferdei, y yo digo, bueno, sí, nada, esto son cosillas que, bueno, pasa haciendo, pero, es decir, me parece algo divertido que en el colegio en un tema y que aparezca yo. Y, bueno, y ahora me gustaría también que, ya para ir resumiendo, entre el 1 y el 10, bueno, dijeras una nota de positiva o negativa de toda tu experiencia en televisión. Pues, daría un 8, un 8 porque yo llegar al 10. Yo todavía quiero tener más mundillo en el tema, aunque también es muy difícil porque ahora las productoras y, y bueno, las tradiciones son más existentes, tienen también unos perfiles un poco más, se tienen unos perfiles más concretos, pero, bueno, yo tengo la esperanza de que, bueno, que poquito a poco os suene el Casamayor un poco más. Y, por cierto, antes de que me olvide, bueno, ¿dónde te pueden encontrar todos los oyentes? ¿Por las redes sociales? Sí, mira, pues me pueden encontrar por Facebook y por Instagram, Facebook poniendo David Casamayor, ya me verán rápidamente la fotita de Fierdike, y en Instagram es David Casamayor 2016, todo junto. Y antes de acabar, David, bueno, yo sé que te seguí un montón de gente, bueno, ¿qué mensaje le darías a todos ellos? Pues a toda la gente, pues le daría el mensaje que, bueno, que si hay alguien que le guste la televisión y no tiene ningún tipo de estudio como arte dramático, pues obviamente que yo creo que en todos los sitios hay público para todo, así que yo creo que todos tenemos la oportunidad para poder, por lo menos, experimentar en este sector. ¿Tuviste bastante apoyo de tu familia? Pues la verdad es que sí, nos apoyó mucho mis padres porque empezó todo muy divertido con un anuncio, luego un papel chiquitito en una serie, luego que nos llaman la productora de las películas y hasta, además, hubo un momento que nos planteamos estudiar arte dramático porque veíamos ahí un recorrido en muy poco tiempo que nos estaban saliendo muchas cosillas, pero vamos, con 17, 18, año 19, pues yo estaba pendiente más en estudiar que en hacer todo esto. Quizás me he podido confundir o no, pero bueno, yo creo que estamos al tiempo para ratificar. Bueno, David, eso sí, en cuanto tengas los proyectos nuevos confirmados, te quiero de nuevo otra vez en los micrófonos, ¿eh? Hombre, está claro, lo único, si me dejas un minuto para decir dos cosillas, lo agradecería. Mira, uno, quería agradecer todo el tipo de apoyo que estoy teniendo tanto con Carlos y Liz, que son mi representante. También quería agradecer a Rafa Barbero que fue mi representante hace unos meses que lo ha tenido que dejar de trabajo porque le ha surgido una cosa mucho mejor. Y bueno, quería también agradecer muchísimo a ciertas personas que me están dando muchísimo apoyo, mucha energía y que es mis niñas que son las mellis, también dar muchas gracias a Mari Carmen Torres que es una mujer 10 y a Juanjo que no se me olvide y bueno, sobre todo a mi chica, a Elena que con ella, ¿qué puedo decir de ella? Que me da apoyo de toda la manera y siempre está ahí para lo bueno y para lo malo. Pues sí, un millón de gracias para todos ellos y además a Luis yo también para mandarles un saludo y un fuerte abrazote por estar sintonizándonos en estos momentos. Sí, nos están escuchando vamos, en todo Madrid y en medio España. Bueno, David, pues nada, no te queremos detener más. Bueno, Fernando, mil gracias de verdad por contar conmigo en esta entrevista y bueno, espero que estemos en contacto y ya te iré contando más lo que vaya pasando en estos meses. Todas las novedades que tengas me las envías por aquí por las redes sociales o si no, por el teléfono. Bueno, pues muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias a ti, David. Bueno, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.